Un jugador de Fortnite Es un pro player o algo así Se dedica a los juegos Patito Laurita, ¿cómo has estado? Bien, hace tiempo no venía Hace tiempo que no viene Hace tiempo no venía Después del último URL, ¿no? No, no, estuve Estuve... Ah, sí, vi un video que salí De ahí no te veo ya, anda perdida De ahí no viene más Sí, si no viene esta señorita, gente a visitarnos, estoy triste El Kete, potón, de una Pero ha dicho que le gustan altos Si le muestro el Kete se va a asustar ¿Qué va a decir un gnomo, no? La gente acaba de salir ¿Qué dicen, qué dicen?